¡Ey! ¿Qué? ¡Pase charlaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Mundial Y vamos a continuar, estamos en un mal momento, estamos en un mal momento, es evidente que estamos mal, estamos en una mala situación Y lo único que nos está salvando este comienzo de temporada es la Copa, sinceramente, en Liga estamos mal, muy mal Estamos en una situación muy mala, tío, es que estamos en mitad de tabla y el objetivo es el ascenso directo, que es acabar tercero como mínimo Estamos ahora mismo a 7 puntos de nuestro objetivo y llevamos estos jornadas No, no estamos yendo bien, es evidente que no estamos yendo bien y no sé si la cosa va a ir a mejor, para que nos vamos a engañar Tenemos partido ahora contra el Toronto El Toronto, el Toronto No sé si van a jugar titulares, si van a jugar suplentes, la verdad no tengo ni idea de lo que voy a hacer contra el Toronto Pero nos toca fuera de casa y fuera de casa pues fiesta, fuera de casa fiesta Creo que van a jugar los suplentes, si, es suicidarnos, si, pero otro más, otro más, otro suicidio más dentro de esta serie, de lo que está siendo esta serie Vamos allá, vamos a ver qué tal Marca Morgan Sí Sí, sí, venga Así sí, tío, así sí Marca Mendy Sí, joder Así, tío El equipo motivado, hostia Vamos a ganar, joder Así sí Cuidado con Marca Bradley Marca Martey Vamos, joder 1-3 Así, tío Tenemos que ir a todos los partidos, hostia Ganando, ganando, ahí está, tío 1-3 Victoria frente al Toronto Y ahí está, nuestra primera victoria fuera de casa en esta temporada, tío Un 1-3 Que nos da ánimo, nos da moral, muchísima moral Nos da este resultado, de verdad Esperaba perder Voy a ser sincero, esperaba perder Esperaba perder Y hemos ganado 1-3 Así sí, tío Así sí van a funcionar las cosas, tío Con victoria fuera de casa, tío Que no estábamos consiguiendo ninguna De hecho, es la primera Que conseguimos en esta temporada Así sí Así sí Sigamos, sigamos Partido contra el Red Bull Salusburgo El que tenemos ahora Ya nos hemos aupado A décimo, tercera Posición ¿Cuántos puntos nos separan de De nuestro objetivo? Siete Siguen siendo los siete Tenemos doce Diecinueve El Hoffenheim Vale, pues Pues nada Estamos ahí, en el camino Estamos en el camino Seguimos con la misma distancia Pero por lo menos ya No aumenta La ventaja no aumenta Lo importante es que la ventaja Que nos saca ahora mismo el tercero No aumente más ¿Vale? Ese es el objetivo en este momento Ir consiguiendo victorias Ir sumando puntos Y evitar Que Que sigan aumentando la ventaja Que tienen ahora mismo En algún momento Entiendo que vamos a mejorar Vamos a empezar a Tener una buena racha de victorias Y es lo que necesitamos Ahora mismo Una buena racha de victorias Que nos lleve A arriba, ¿no? Bertrand, ¿sabéis que está lesionado? De momento va a jugar Chilwell ¿Va a ser mucha carga de partidos para él? No lo sé Pero es una posibilidad Puede que se cargue mucho de partidos Chilwell De momento se queda él De momento se queda él Pero si veo que empieza a empeorar esto Que empieza a ir muy mal Tiramos de cantera ¿Por qué no tenemos otra opción ahora? Joder, el único lateral izquierdo que va a haber en la cantera Sí, efectivamente es el único lateral Tiene 15 años y no podemos subirlo Esperaremos a que cumpla 16 O ficharemos un defensa O pondremos a Johnson ahí de lateral Algo haremos, algo haremos Pero de momento Chilwell va a seguir jugándolo todo Partido contra el Red Bull Salzburgo Los suplentes han jugado antes Titulares Os toca jugar ahora Y os toca ganar ahora El Red Bull Salzburgo que está Está por abajo Está por abajo el Red Bull Salzburgo, ¿eh? Hay que ganar, ¿eh? Este partido hay que ganarlo En casa contra un equipo que está por debajo Y si nos fijamos El Red Bull Salzburgo Yo creo que es un equipo Más o menos de nuestro nivel Yo diría que un poco por debajo, ¿eh? Yo diría que el Red Bull Salzburgo Está un poco por debajo de De nosotros en cuanto a nivel Y ganar este partido sería clave ¡Madre! Marca el 1-0 Venga, joder Sí, así sí, tío Así sí Así sí La MVB Pues ya está La MVB y otro gol de Julian Brandt Para que acabe este partido 4-0 Así sí Así sí, tío Qué dos victorias En estos dos primeros partidos del episodio 1-3 al Toronto afuera 4-0 ahora Al Red Bull Salzburgo Así sí Así sí 4-0 Victoria goleada al Red Bull Salzburgo Y seguimos escalando posiciones Ya estamos décimos Bien, así sí Así sí Sé que voy a repetir mucho esto durante el episodio Pero es que así sí 7 puntos nos siguen separando del Atleti 7 puntos nos siguen separando De esa tercera plaza No hay problema No hay problema Vamos a intentar seguir ganando Y en algún momento Los equipos que hay ahora mismo arriba Bajarán ¿Estáis viendo ahí al Atlético Mineiro? Sí Los he visto yo antes de empezar el episodio Nuestros rivales en Copa Y digo Rivales en plural Porque hay dos Porque hay dos Copas Ha salido una Copa de la nada Ha salido aquí de la nada La Checa Trade Trophy ¿Qué es esto? Es que no tengo ni idea de lo que es esto En serio No tengo ni idea Pero por los equipos que he visto y eso Yo diría que es una liga Entre los de tercera y cuarta división Yo esto lo digo así a ojo Por los equipos que veo Yo no sé qué es esto, ¿vale? No tengo ni idea de lo que es esto Y después, bueno Como estoy viendo aquí La cara va a Ocup Nosotros cuando contra PSG Y encima afuera La cara va a Ocup Ahora mismo es un imposible Es un imposible ¿Vale? Es un imposible Ganar al PSG En su campo Igual tenemos la ventaja De que el PSG Se cree que somos un equipo De cuarta división Y dice Venga, vamos a ir con los suplentes O con algunos canteranos O lo que sea Y a lo mejor por ahí Podemos ganar Pero lo dudo Lo dudo Vamos a ser sinceros La cara a Ocup Está prácticamente imposible Y aquí pues también Nos ha tocado afuera Cosa que me jode Porque esta competición Si que podría haber sido Más de nuestro nivel Si que es un título Que podríamos haber ganado Es una copa Por lo que veo Y por mi teoría Entre equipos de tercera Y cuarta división Así que es una copa Más accesible para nosotros Pero viendo que nos ha tocado Fuera de casa El primer partido Pinta mal En fin James vendido Vale, esto es interesante También ha llegado Una oferta de Canadá Antes de empezar Pero vaya, pasando De momento voy a esperar Una selección De mayor nivel Y tenemos aquí al ojeador Que venga, vamos a echarle un ojo A ver si Trae algo interesante Que parece ser que sí A ver, este no Este tampoco Este sí es interesante Y este también Tenemos que Tenemos que ir pensando ya En fichar Un centrocampista Vale Un centrocampista Y un central Un centrocampista Y un central Porque también se ha ido Morgan Y también nos falta ahora Un central en el equipo Ojo a eso Vale Hay que echarle un ojo a eso Vale, he estado fichando de más Para llenar el filial Y al final lo he llenado demasiado Con jugadores que no merecen la pena A ver, he sacado uno Puedo sacar más Debería sacar Debería sacar uno más como mínimo Vale, pues vamos a sacar uno más Y Fichamos a ese de 90 de potencial He visto por aquí uno de 84 Pablo Vázquez Fuera Y fichamos a este Mario Ruiz Que tiene 90 de potencial Y terminamos con esto Vale Tenemos casi 8 millones No es mucho De hecho Creo que es poco presupuesto Para lo que tenemos que hacer Tenemos que fichar un central Y un centrocampista Aún en malas el centrocampista Puede ser Joe Fury Vale Que le metemos en entrenamiento Y va a llegar a la misma media Que tiene James ahora En el caso del central Tenemos a Johnson Pero Johnson yo creo Que se queda un poco corto Habría que fichar Yo creo Obligatorio Es que también También un portero es necesario Bueno Michael se ha recuperado ya Si Michael se haya recuperado No hay problema con él Pero Es que no sé Es que hay mucho que fichar Realmente Hay mucho que fichar Hay mucho que mejorar Y no tenemos presupuesto Ni Ni tenemos nada Partido contra Racing de Avellaneda Los dos equipos están Prácticamente a tope Yo creo que podemos ganar Con los suplentes Vale Yo creo que podemos ganar Con los suplentes Me la voy a jugar Me la voy a jugar Porque tío Yo creo que podemos hacer Grandes cosas en esa copa Si pasamos esa eliminatoria Contra Atlético Mineiro Vamos allá Leicester Racing Antes habéis ganado El Toronto Con dos huevos Ganado ahora Chilwell Chilwell Joder Sí Chilwell Nuestro lateral izquierdo Suplente Ese canterano De Leicester Que está supliendo A perfección A Bertrand 1-0 Estamos ganando Sí Bien Tío Vamos Con estas son tres victorias Con estas pueden ser Tres victorias consecutivas Creo que la racha más larga De lo que va de temporada Maguire 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 Que marca el 87 El segundo gol Y nos da una victoria Joder Sí Así sí tío Así sí tío Esto es lo que nos hacía falta Una buena racha tío Tres partidos Pues bueno Pues tres partidos tío No es una racha Eterna No es una racha histórica Pero está bien tío Tres partidos seguidos Esto es lo que necesitábamos Ganar Dos o tres partidos seguidos Lo hemos conseguido Bien Ahora hay que intentar Mantener esta racha A ver hasta cuando nos dura Partido ahora contra el Atlético Mineiro Cuidado Cuidado vale Y por cierto Esta racha Que hemos empezado con el equipo suplente Hay que decirlo Bueno que por cierto La racha es de cuatro partidos Que también ganamos a Toluca La racha es de cuatro partidos Y contamos ese de copa Ojo Ni tan mal Ni tan mal Cuatro victorias realmente Sí son cuatro victorias Bien Partido ahora contra el Atlético Mineiro Esto ya Esto ya va a ser más problemático Mi puesto en el club Johnson Johnson con 59 de media No te puedes quejar de minutos No No puedes tío No puedes Ronda 2 Atlético Mineiro Leíste Vale Me gustaría ver Si es que se puede Vale Aquí solo sale la final Muy bien Quería ver el cuadro del torneo O quería ver algo Pero Ahí solo aparece la final Me parece perfecto Vale Hay jugadores que han subido de media En Didi ha subido de media Mares también Joeta ha subido Ha subido también de media Aquí pues también habrá subido Alguno que otro Y Nada No vamos a enrollarnos mucho más Partido contra el Atlético Mineiro Nadri jugador del mes Nadri jugador del mes En ese offhand game Que está haciéndolo muy bien Demasiado Vamos allá Atlético Mineiro Leíster Partido de copa El Atlético Mineiro Que se ha cargado al Santos Y que vamos a ver Que hace contra nosotros Partido complicado Pero que si ganamos Seguimos Seguimos Con la moral de arriba Si ganamos este partido Puede ser una locura ya Si ganamos este partido La podemos liar Ha acabado la primera parte Sin goles Ha salido Nendy y Marte Y Cambios defensivos Klosterman también Cambios ofensivos Los que está haciendo el entrenador No sé por qué Va a acabar esto No Penaltis no Tío Yo no sabía que pasaba Si había partido de repetición O algo No penaltis no Tío Penaltis no Porque penaltis Siempre ganas de casa Tío Buah tío Que mala suerte De verdad El 0-0 Era bueno El 0-0 Yo pensaba que iba a haber Partido de repetición Y nos iba a tocar jugar en casa Y por eso Los cambios ofensivos Que estaba haciendo Ha sacado dos centrocampistas Y un lateral Y ha quitado a los tres de arriba Ha hecho tres cambios Completamente defensivos Y yo pensaba que el objetivo Era quedar 0-0 Para un partido de repetición No para llegar a unos penaltis Que iba a ganar sí o sí El equipo de casa Oye Fallo del segundo entrenador Clarísimo Ha hecho tres cambios ofensivos Tío Ha quitado A Bardi A Márez Y a Brand Para sacar A Marte y MCD Para sacar a Mendy y MCD Y a Klosterman Que es lateral derecho A mí me gustaría saber Con qué ha acabado Con qué formación Ha acabado jugando el equipo En fin Eliminados en penaltis Yo no sé Yo estaba confiando En un partido de repetición Estaba confiando En un partido de repetición Pero ese partido Pues no ha llegado Ese partido no ha llegado En fin ¿Qué vamos a hacer? Oferta de la Hungría Pasando Y partido ahora Contra el Ulsan Hyundai Partido contra Unsan Hyundai Con parón internacional Vale La baja de Schmeichel Del otro día Era por el parón No era por otra cosa Me he liado yo antes Sacó está afuera Oed está afuera Brand está afuera Barbie Por suerte Lo tenemos Y Schmeichel está afuera Perdemos a Cuatro jugadores Por el parón Y a Bertrand Por lesión No me gusta nada Esto eh No me gusta nada Tío Que perdamos jugadores Titulares Por el parón Tío Juega Jakubowicz Cosa que no me hace Ninguna gracia Juega Morgan y Maguire En defensa Chilwell y lateral Por Bertrand Que eso ya estaba Haciendo antes Y juega Grey arriba Juega Grey En el sitio De De Brand Oye pues venga Vamos a darle un motor De confianza a Grey ¿Por qué no? Vale Ulsan Hyundai Leicester Somos superiores a ellos Pero juegan en casa Es lo de siempre Marca Yongjae Jong Empate Iborra Venga Iborra marca Su primer gol Si no me equivoco En esta temporada Yongjae Jong Abarcado para el Ulsan Un gran nombre Kim Sung Hwang Marca Kim Sung Hwang Marca para el Ulsan Increíble Marca Grey El 1-2 El 2-2 Perdón Y estamos empate Minutos finales Diez últimos minutos Vamos a ganar Hostia No tío Empate No 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 Empates no tío Empates no tío Teníamos una buena racha Y ahora empatamos Con este equipo de mierda Que me ha marcado Kim Sung Hwang Y Yongjae Jong Madre mía Me empata el Ulsan tío Y me jode la racha Que llevábamos en Liga Porque bueno En Copa Si que hemos parado Esa racha Con ese partido Contra el Atlético Mineiro Pero en Liga Manteníamos la racha De tres victorias consecutivas Y ahora pues Se detiene Se detiene esa racha Con este empate De mierda Contra un equipo De mierda Y seguramente Por culpa de Jakubowicz Que es un portero A mi no me da ninguna confianza Y que está en el equipo Porque no lo he podido vender Lo puede poner ya transferible A Jakubowicz O aún no No Aún no Es que no entiendo La finalidad de Jakubowicz En el equipo ¿Por qué han fichado? ¿Por qué el Leicester? ¿En qué momento se le ocurre Al Leicester fichar a Jakubowicz Para sustituir a Ziller? No lo entiendo Treinta y tres años Treinta y dos y media Yo no logro entenderlo En fin Vamos a avanzar Y Este partido de Parón Porque si este partido de Parón Me beneficia incluso Es un partido contra la Fiorentina Y la Fiorentina también es un equipo Que tiene bastantes jugadores internacionales Vale No hay Parón No hay Parón Y Bertrand sigue tocadillo Vale Bertrand yo creo que ya Yo creo que no vamos a forzar con él Bueno Me dice que está listo para jugar Me dice Bertrand Que está listo para jugar Pero Chilwell lo ha estado haciendo bien No veo necesidad de No veo necesidad de forzarle Después tenemos partido contra la Defensa y Justicia El Villarreal El PSG El Aldas Madre mía Madre mía Como está la temporada Como está la temporada Estamos ya no Décimos Estamos décimos Vale Estamos ya Más arriba Estamos a siete del Benfica Vale A pesar de ese empate Seguimos a siete puntos Que por lo menos No han aumentado la diferencia Cosa que está bien Podría haber recortado puntos Si hubiese ganado Sí Podría haber recortado Y me habría quedado a cinco Pero bueno Poco a poco Yo creo que vamos a ir recortando puntos Y la clave está Como he dicho antes En ganar partidos Contra rivales directos La Fiorentina es un rival directo Está ahí octavo Lo estáis viendo La Fiorentina es rival directo Y hay que ganar a la Fiorentina Sí o sí Bertrand dice que puede jugar Va a jugar Venga Va a jugar Bertrand Bertrand dice que puede jugar Va a jugar Chilwell es una pena por él Porque estaba haciéndolo muy bien Pero si Bertrand Que es nuestro lateral titular Quiere jugar Va a jugar Y es un partido importante Contra el rival Directo La Fiorentina Vamos allá Brand marca gol Joder Julian Brand de verdad Qué jugador Qué jugador Y qué temporada está haciendo Julian Brand Primera parte Estamos ganando 1-0 Estamos ya en la segunda Minuto 60 Cambios Hay cambios No Que haya cambios Pero no goles El 1-0 me vale El 1-0 es bueno Muy bueno Vale 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 Sí Joder Sí Joder Bien Hostia Por fin somos capaces de ganar a un rival directo Sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí podemos confirmar que ha habido un cambio en el equipo De episodio anterior a este Hemos cambiado Hemos cambiado Para mejor Evidentemente Victoria Pasamos a la Fiorentina La clasificación Pasamos también A Cruzeiro Y nos colocamos octavos Nos colocamos octavos A las puertas de los playoff Y a 6 del tercero Estamos ahí Estamos ahí Parecía que nos habíamos ido Pero estamos ahí Estamos ahí de nuevo Luchando por lo que deberíamos haber luchado desde el principio Nos ha costado un tiempo Pero ahora sí estamos luchando por ello Chilwell es V Me gusta Me gusta Chilwell Me gusta Chilwell Me gusta Chilwell Y hemos hecho bien en quedarnos con él Partido contra Defensa y Justicia Vale Llegan los problemas Llegan los problemas Porque realmente el problema está en jugar fuera de casa Si todos los partidos fueran en casa No tendríamos estos problemas Pero bueno No se puede jugar siempre en casa Evidentemente Bertraño No hay necesidad de forzarlo Es que después también tenemos partidos contra Villarreal Tenemos después partidos contra Villarreal Yo creo que los suplentes Tienen que jugar Es una necesidad que los suplentes jueguen Porque si juegan ahora los titulares Los suplentes van a tener que jugar contra Villarreal Y no sé yo que es peor No sé yo que es peor Los suplentes han respondido Los suplentes han respondido Los dos últimos partidos que han jugado Los han ganado Que han sido contra el Toronto Fuera de casa 1-3 Y han ganado 2-0 en casa el Racing Los suplentes han respondido cuando han jugado Vamos a volver a confiar en ellos Partido contra Defensa y Justicia Y partido con los suplentes Fuera de casa Vienen de perder 3 partidos seguidos Pueden ser 4 Pueden ser 4 Marca Castellani Pues igual no son 4 Igual no son 4 No lo sé No lo sé Pero de momento ganan De momento ganan ellos Primera parte Ganan ellos Venga tío Apareced tío Lo habéis hecho muy bien En las 3 hostias Salvando un punto Salvando un punto Salvando un punto Tío 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 no No Tío Ya esto no ¿Por qué ahora ¿Por qué ahora me gana este equipo Que viene de perder 3 partidos seguidos? No lo entiendo tío Y el Mochigladbach le gana El Ulshan Hyundai Que me ha sacado antes un empate No me jodas tío Con lo bien que estábamos yendo Con lo bien que estábamos yendo Volvemos a la décima posición Y ahora estamos a 8 Toma ya Hemos estado todo el episodio a 7 Les habíamos recortado A 6 Y ahora volvemos a bajar A 8 Mal Mal evidentemente mal 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 Ese empate no No deberíamos haber Empate digo Que hemos perdido Que no hemos empatado No deberíamos haber Perdido ese partido No deberíamos haber Perdido ese partido Quiero mirar Cómo va el tema de goles Porque Brand lleva 6 goles Pero el resto Está flojo en goles Nos está faltando un poco de gol Quizá No lo sé Antes hemos goleado Un par de partidos Hay seguido Pero El resto estamos flojeando Partido contra Villarreal Venga vamos a verlo Vamos a verlo Sí Villarreal Pues Poco hay que decir de Villarreal Está primero Y nos saca 11 puntos Nos saca 9 Perdón Nos saca 9 No 11 Obligatorio ganar el partido Obligatorio ganar este partido Al Villarreal Que es uno de nuestros rivales directos Por El ascenso Marca Márez de penalti Sí Sí Joder Sí Los jugadores saben que están ante un partido De máximo nivel Uno de los partidos más difíciles de la temporada Va a ser este Y estamos ganándolo Estamos ganándolo con ese gol de Márez Vamos tío Hay que aguantar tío Hay que aguantar Vamos joder Sí 10 minutos más Lo tenemos ahí tío Lo tenemos ahí Vete a la mierda tío Vete a la mierda tío Vete a la mierda En serio Vete a la mierda ¡Suscríbete al canal! Vete a la mierda tío ¡Suscríbete!